Muchas gracias muchachos Como les decía antes muchachos, para nosotros muy especial Venía a presentar a un equipo acá Desde la primera vez que vinimos Siempre a Alta Onda, en Córdoba Así que le agradecemos de corazón a todos por hacer el esfuerzo y por haber venido De verdad, aguante ahí Muchas gracias, un placer Gracias 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 Muchas gracias Aguante ahí Gracias